El 30 de abril del 2016 aterrizó en Europa el primer juego de Yokai Watch, la última franquicia japonesa en el arte de cazar y coleccionar monstruos creada por Level 5. Basado en las criaturas del folclore japonés conocidas como Yokai, la saga se compone de RPG en el que nuestro principal objetivo es hacernos con los usodichos Yokai, criaturas invisibles al ojo humano capaces de alterar el comportamiento de las personas. El primer juego se vendió en principio como el nuevo Pokémon, capaz de desbancar a la franquicia legendaria de Nintendo. Cuando este finalmente salió, si bien no llegó al nivel de los juegos de los monstruos de bolsillo, sí gozó de éxito en ventas y unas críticas decentes, lo que hizo que su segunda parte llegara finalmente a Europa. Yokai Watch 2 viene en dos versiones al más puro estilo Pokémon, carnánimas y fantaesqueletos, y su planteamiento no ha variado demasiado. Una vez más, nuestro objetivo será la búsqueda de los Yokai en la ciudad ficticia de Florida Blanca con la ayuda del reloj Yokai, para hacernos amigos suyos y luego usarlos para pelear contra otros Yokai. El argumento ha sido planteado en un principio para que los que descubren la saga no se sientan perdidos. Una vez más, podemos escoger protagonista entre Nathan y Katie, cuyos recuerdos serán robados al comienzo de la aventura por dos misteriosas brujas. Además, por algún extraño motivo, los acontecimientos del primer juego se reiniciarán, y asistiremos de nuevo a la obtención del reloj Yokai y nuestro primer encuentro con nuestro asistente, el Yokai Whisper, junto a revivir situaciones de la aventura anterior. Sin embargo, el argumento dará un giro de 180 grados una vez avancemos, ya que por motivos argumentales tendremos la posibilidad de viajar a la Florida Blanca del pasado, donde conoceremos al abuelo del protagonista, inventor del primer reloj Yokai de la historia. El argumento en general está mucho más trabajado que en el juego anterior, cosa que por otra parte no era muy difícil. Las mecánicas se mantienen sin grandes cambios, los combates siguen la tónica de usar a nuestro equipo de Yokai para derrotar a equipos de Yokai enemigos. De la misma forma, los Yokai actuarán en combate a su libre albedrío y nuestro cometido será el de cargar sus ataques especiales, darles objetos en la batalla, escoger a qué enemigo deben atacar o cambiar entre ellos. Nuevamente, para poder reclutar Yokai nuevos, tendremos que darles objetos específicos para que se hagan amigos nuestros. El método para avanzar en la historia ha variado sensiblemente con respecto al juego anterior. Con el fin de hacerlo, debemos llevar a cabo una serie de tareas obligatorias, enlazadas con el argumento. En ocasiones nos tocará, mediante estas tareas, repetir acciones de la primera parte, como resolver una pelea familiar o recuperar una vez más los papeles de papá. Además de estos objetivos, el juego pone a nuestra disposición una amplia variedad de misiones secundarias, generalmente basadas en buscar objetos o resolver los problemas que provocan los Yokai. Como se ha comentado, una de las novedades del juego, argumentalmente hablando, es la de viajar al pasado, lo que nos abre un nuevo mundo con nuevas misiones que realizar y Yokai que buscar. Precisamente en el pasado, obtendremos un Yokai Watch nuevo, que es el Yokai Watch 0, un nuevo reloj que podremos cambiar en combate y que permitirá hacer cosas nunca vistas. Con este reloj, por ejemplo, podremos dar el poder de 3 Yokai que tengan su Animaximum cargado a uno solo para que desate el Animaximum G, un ataque más fuerte, o también podremos pinchar a los Yokai enemigos para causarles distintos efectos. Otra novedad interesante que se echaba en falta en el primer juego es la de poder realizar combates online y la realización de intercambios. Esto viene bien porque Yokai Watch 2 tiene dos versiones diferentes y cada una con criaturas exclusivas. El juego es tan largo como el primero y con una dificultad similar, siendo los momentos más épicos del juego las batallas contra los jefes finales, que nos pondrán contra las cuerdas con diversas mecánicas. En general, Yokai Watch 2 es un gran avance con respecto al primero, tanto jugable como argumentalmente, pero peca de ser algo repetitivo, ya que las novedades son más bien escasas. De esta manera, el juego, más que romper moldes, supone una evolución de la primera parte. Aún así, es una compra muy recomendable para los que disfrutaron del primero, ya que lo supera en todo. Los que quieran iniciarse en la saga, también se lo pasarán bien con él, al no hacer falta haber jugado a su primer título, siendo este una especie de reinicio. En general, un gran exponente para los fans de coleccionar monstruos. Gracias. 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 Gracias.